¿Qué tal amigos? Aquí con Black Gaiden y Kim Furia. Señores, ¿cómo se sienten luego de venir de Tepa a esta arena con su afición que los apoyó desde allá? Mira, nos sentimos más calagados, primero por la invitación y la oportunidad, y segundo porque venimos a romper madres, y se ha demostrado en el cuadrilátero más que nada. ¿Qué esperamos? ¿Los vamos a ver pronto? ¿De nuevo aquí en la arena Tonalá? ¿Estarán buscando venir a otras empresas de aquí de Guadalajara? Mira, la siguiente semana vamos a la arena Santa María. Hoy estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos porque somos los estandartes de Promociones García, y hoy venimos a partirnos la madre, y qué mejor que con los dos estandartes, también de aquí de la arena tonaltecas como lo es Gladys Nike y Black Phoenix. Y es un placer darme la madre con ellos, pero esto no se va a quedar así, y esperamos la revancha. Bueno, ya por último, ¿dónde los podemos seguir para que la gente esté atenta a sus redes sociales, a sus funciones? Mira, estamos en la página oficial como Promociones García, yo estoy como Gayden G, y mi compañero, tu Facebook, como JKingFuria. Ahí estamos. Así es, entonces, Black Gayden, King Furia, aquí en la arena tonaltecas, muy buenos luchadores desde Tepatitlán, Jalisco.